8 minutos, escuchen esta cifra, 65 mil millones de pesos le debe el SITP a los proveedores de autopartes del país. El presidente del gremio mostró su preocupación, cómo no, por la deuda que ya quebró a varios comerciantes de este sector automotriz. Sebastián, buenas noches, ¿qué más dijo el presidente de Autopartes? Jonathan, muy buenas noches, pues mire, añadió que de los nueve operadores, siete deben, y los otros dos pagan medianamente de acuerdo a los plazos. Una deuda millonaria es la que tiene el sistema integrado de transporte público con los proveedores de partes de automóviles, según Tulio Zuluaga, presidente de Azopartes. Porque le están debiendo a nuestros empresarios del sector automotor y sus partes la suma de 65 mil millones de pesos, una cifra que estaba en el pasado en 30, 35 mil millones, prácticamente se ha venido duplicando. Nosotros tenemos registrados 35 proveedores, pero sabemos que con la situación hay más, es decir, si un proveedor no les despacha porque les den plata, buscan otros proveedores, pero realmente se han quebrado aproximadamente 10 empresas. Agrega Zuluaga que los proveedores no pueden salir a denunciar la situación a la luz pública. No pueden decir nada, ni públicamente ni en privado, porque realmente si lo dicen, le quitan pues realmente la compra de esas partes, y de modo, y hoy todo el mundo lucha por su negocio, de modo que hay una serie de intimidación. Hay nueve consorcios, de los cuales dos o tres pagan relativamente bien, es decir, entre 60 y 90 días, pero realmente hay otros siete que están pagando con serias dificultades. ¿Qué pasaría si los proveedores dejan de surtir con partes a los buses azules del SITP? No estamos afirmando, pero de pronto empiezan a buscar proveedores que no están entregando las partes originales o las partes de buena procedencia como debieran ser, y eso nos preocupa. Según el presidente de Azopartes, es la segunda vez que se advierte sobre estas deudas, y el distrito no toma cartas.